Este miércoles mujeres que señalaron haber sido defraudadas por el Frente Amplio para el Desarrollo Empresarial y Económico Social Sustentable, que supuestamente se dedica a bajar recursos de programas federales, pidieron este día al gobierno estatal que se investigue a fondo el caso. Agregaron que temen por la vida de las 220 personas afectadas. Las inconformes, quienes son en su mayoría mujeres de Alta Palmira, manifestaron en entrevista que desde febrero de este año aportaron recursos que suman una cantidad de 400 mil pesos aproximadamente con la promesa de que serían apoyadas. Sin embargo, indicaron que se han enterado que Fades se dedica a negocio a irregulares, por lo que insistieron en que se tomen cartas en el asunto. Incluso señalaron que les prometieron 18 concesiones de transporte por 5 mil pesos a través de Dagoberto Rivera Jaimes, pero este lo negó ante las mujeres. A pesar de que la mayoría de las afectadas son mujeres, también hay hombres que señalan haber sido defraudados. Por una persona nos relacionaron con estas personas porque supuestamente era una organización de muchas asociaciones civiles. Para mi punto de vista era bueno porque bajaban proyectos a nivel federal, estatal y municipal para la gente de bajo recurso. Pero cuando yo les explico eso, que nuestra comunidad es muy pobre y que necesita esos recursos, ellos dicen que nos van a otorgar a la gestionadora Miriam Nazario Vergara. Y ella entra a nuestra comunidad y cada martes se hacen unas reuniones en donde la gente ingresa con documentación personal, IFE, CUR, ACTA y comprobantes de domicilio. Toda la gente ingresa. Finalmente se dio a conocer que las personas ya presentaron denuncia y una mujer de nombre Miriam al parecer ya fue detenida. Con información de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.